... ... Así es, buenas noches, abogados Pablo Gerardo Matamoros, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital, ubicados acá en el Boulevard del Sur, a la altura de la entrada de Chamelecón. Bueno, aquí están protestando un montón de cosas que no los dejan entrar allá al Centro Penal de Máxima Seguridad. El Pozo, hasta hostigamiento por parte de los policías militares, ¿va? Los PM. Ah, ¿qué es lo que pasa con los PM? Tenemos el problema, ¿verdad? Como buenas noches, aquí, como pueden ver, todos somos familiares de nuestros internos y estamos aquí peleando los derechos de ellos, ¿verdad? No se están respetando los derechos de nuestros internos. Lo que queremos es que el director Bonilla, nos dé la cara, pues Rosa Gudiel también, que se acerque a nosotros y hable, tanjiquera, porque por ello son maltratados nuestros familiares. A veces hasta lo golpean adentro y no es justo, porque son seres humanos, no son animales los que hay. Imagínense el día domingo, nosotros nos vamos a buena madrugada a hacer la visita. No nos permitieron la visita. Queremos aclarar algo, que quede algo muy claro. Lo que pasó el sábado no tiene nada que ver con el día domingo. Los de sábado son un grupo y el día domingo son otro. Nada que ver con la muchacha que presentaron en las noticias. Nosotros no tenemos nada que ver. ¿Le encontraron droga? Se supone que le encontraron droga a la chava y quieren involucrarlos a nosotros. No tenemos nada que ver. Queremos dejar bien claro eso. Cada día tiene nosotros. El día de nosotros es el domingo. ¿Los PM les piden el número a ustedes? Mire, los PMs cuando los acosan con el número de teléfono, si nosotros no les queremos dar el número de teléfono, ellos dicen que los van a cancelar el carnet de visita. ¿Y para qué les piden el número? Pues me supone que es para acosarlos, acosarlos después ellos, ¿me entiende?, para escribirlos y todo eso. Son bárbaros. Y nosotros no vamos a buscar a los PMs, nosotros vamos a visitar a nuestros reos. Y otra cosa, el ventilador no lo prenden. Ellos llevamos los alimentos, los botan a mitad de la comida y no los dejan ingresar. ¿Ande es una uva, una manzana? El privado de libertad necesita comer, necesita una vez a la semana. Ellos quieren comer sus alimentos, no los dejan entrar. ¿Ustedes son de aquí, Chamelecón? No, nosotros no somos de aquí, pero andamos haciendo esto, le queremos dejar algo bien claro al presidente, esto no es política, esto es justicia contra el privado de libertad. Bueno, muchas gracias a estas personas familiares que están apostados acá, en este sector, a la par de lo que es la orilla del boulevard, que sale a salir al sur, sin tomarse ninguna trocha acá, están parados aquí a la orilla de lo que es el pavimento y la policía también está en vigilancia de lo que pueda ocurrir con esta mega manifestación. Con este contacto, a esta hora de la noche, con las imágenes de mi compañero Carlos, el Dinámico Pérez, nosotros regresamos a estudios principales. Buenas noches.